de TV Notas, al que tundieron en redes sociales por empezar a trabajar en TV Notas es Horacio Villalobos. Resulta que Horacio Villalobos, aunque ustedes no lo crean, avisó este fin de semana que empieza un nuevo programa de entrevistas a través de la plataforma de TV Notas. El programa será todos los jueves. La primera entrevista es con Alfredo Adame y ya se subió un avance, pero sobre todo causó mucha polémica el anuncio de Horacio Villalobos porque durante muchos años, desde Gallola, a través de Nocturninos, a través de Dispara Margot Dispara, en donde participara Horacio Villalobos, Horacio era el primer gran detractor de la revista. Y por ahí dicen, ¿no? Se convirtió en lo que juró nunca convertirse, ¿no? De alguna manera en eso se ha convertido Horacio porque durante años criticó los programas matutinos y dijo que eran payasos y titutas las que participaban ahí y participó en ese programa. Luego criticaba a Multimedios y estuvo también en Multimedios de invitado, etc. Criticaba a TV Notas y la llamaba TV Churros y ahora participará en TV Notas. Es decir, ah, aborrecía a la Casa de los Famosos hace dos años diciendo que era un asco, que era denigrante, que era lo peor de la televisión y hoy es panelista de la Casa de los Famosos y la lista es larga. No, ¿te acuerdas que cuando iba a hablar de la farándula decía, vamos a descender a la verno? Y ya, se daba la licencia de hablar de famosos y de entrarle al chisme, pero ya con el permiso y con la advertencia de que él había descendido, pero ahora sí está descendiendo literalmente a lo que nunca pensó o nunca, bueno, más bien nunca vislumbró, no sé, debe haber estado muy bueno el cheque que le han de haber puesto, pues para que acepte. Oye, pero bien dices, cuidado con lo que hablas y cuidado con lo que expresas porque se puede volver realidad, ¿no? Él decía, vamos a descender a la verno y pues sí, él ha descendido a la verno, como la llamaba, si así se puede calificar según desde su punto de vista, efectivamente, ¿no? Porque TV Notas es, yo creo que para Horacio había sido la peor publicación, siempre cada martes, cada semana los denostaba, decía que era una cosa espantosa y yo entiendo que hay que pagar la renta y que hay que pagar, este, y que hay que ganar dinero y que hay que comer tres veces al día, o sea, pero precisamente por eso también pues hay que ser cuidadosos de tus palabras porque si no, con el tiempo te las van a regresar y te las van a aventar y te las van a escupir desde el cielo, ¿no? Es el caso de Horacio Villalobos que durante años escupió a estos medios, a Venga la Alegría, escupió a Multimedios, le escupió a TV Notas y hoy le escupen a él en la cara, literal. Bueno, pero no creo que eso le importe, a él le importa recibir su cheque y entonces con eso dicen, miren, jaja, me valé. Sí, pero fíjate que si vas, por ejemplo, a sus redes sociales, ¡Uy, chico! No sabes todo lo que le dijeron, ¿eh? Cállate los ojos con los comentarios que ha recibido a lo largo de estos últimos días, porque de hecho él mismo lo dice al abrir el video, dice, aunque ustedes no lo crean, ahora estoy en TV Notas. La revista efectivamente está cambiando de administración y parece que se va a ir más hacia la cultura pop, más que al chisme, más que al estilo tabloide, ¿no? Que fue como el estilo que los volvió muy reconocidos y muy famosos, con ese tipo tabloide amarillista, ¿no? Ahora va a ser como más de cultura pop. Ya lo habíamos nosotros comentado hace un par de meses, ¿no? Se suben análisis de otras cosas, es decir, si hay un cambio. El asunto está que la marca, la marca ya tiene un estigma. Y la marca había sido rechazada por Horacio. Bueno, pero no creo que una entrevista con Adame sea muy ilustrativa, que digamos. Pues no, y además si tú revisas, por ejemplo, su podcast de Farándula 40, hace un año cuando estaba la transmisión de la Casa de los Famosos, se los acabó. Dijo que era una basura, que era una porquería. Y hoy está de panelista sentado ahí analizando la porquería según sus ojos, ¿no? ¿No será que le funciona todo lo que critica termina trabajando ahí? Dice el demasiado, decía que eran tebechurros y solo retrasados trabajaban ahí, güey. Sí, de hecho, mira, tengo aquí un mensaje de alguien que sí le escribió y le hizo un reclamo directito porque, mira, déjame lo busco. Está muy bueno este mensaje. Dice Juanpa Bojorquez, el usuario Juanpa Bojorquez escribió y dice Un escándalo me hizo en el foro de Venga la Alegría. O sea, ya reciente, estamos hablando de hace dos, tres años, ¿no? Pues sí, él inició cuando estaba la pandemia. Dice, un escándalo me hizo en el foro de Venga la Alegría cuando fui a entrevistar a Selmak. Ella bien apenada conmigo y Horacio gritándome que mucha hambre debería tener para trabajar ahí, que era una vergüenza trabajar en Tebenotas. En fin, o sea, hace dos años a un reportero de Tebenotas le gritó en el foro de Venga la Alegría que tenía que tener mucha hambre para trabajar en la revista. ¡Guau! ¡Órale! Entonces ahora tiene mucha hambre él o cómo está la cosa. Pues por lo visto sí, o sea, por lo que estamos viendo, pues sí. Ahora el que tiene hambre, que te digo, es que tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día o hasta cinco según la dieta que cada quien haga. Pero por eso hay que cuidar lo que dices, ¿no? Y no hay que estigmatizar y decir que esa es la peor publicación. Aquí lo hemos dicho siempre, Horacio Villalobos le jugó y le sigue jugando mucho a la doble moral. Porque esto es tener doble moral al final de cuentas, ¿no? Porque siempre lo dije yo. A ver, si tu línea editorial no va, no, no va a comentar noticias de Tebenotas, no las dices. Pero él, bajo el manto de vamos a irnos a la ver, no vamos a descender, como que con eso justificaba dar esa información. Pero estás haciendo lo mismo. Porque la única diferencia es que estás diciendo que es una porquería de revista antes de dar la nota, pero de todos modos la das, ¿no? Pues claro, monetizas con ella. Exacto. De todos modos es el contenido de tu programa. En tu escaleta de guión está, ah, el chisme de Tebenotas que salió. Eso, o sea, siempre le jugó a la doble moral. La verdad, Horacio siempre le jugó a eso. Pero a Horacio luego se le olvida, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hay gente de la que ha hablado pestes, que les ha inventado unas cosas horrendas, horribles, y luego los intenta saludar como si nada. Y dices, no, mi hijo, pues es que también hay que tener cuidado, ¿no? No estamos hablando de ti, Flor Rubio. No te preocupes. Sí, ¿te acuerdas que con Flor Rubio le decía cosas espantosas, de que estaba manipulando las leyes, de que era una manipuladora social por el tema de Pepillo, y cuando le tocó trabajar frente a ella, que yo entiendo, la conoció, se dio cuenta, sí, de que es una persona chambeadora, profesional, todo lo que es Flor. Pero eso ya lo sabíamos los demás. Pero a Horacio no le quedaba claro, y a Horacio la insultaba, o sea, cada que podía la insultaba. Entonces, mira, nada más. O sea, las cosas, ¿cómo están cambiando? Y al final de cuentas, lo único que estamos entendiendo es que tal vez era un personaje de Horacio, un personaje que le funcionó, con el que monetizó, y que hoy tiene que recular, y tiene que cambiar su personaje, porque si no, lo va a comer tres veces al día. Exacto. Ay, 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 qué cosas, qué vueltas de la vida, como dices. Pues es que aparte, o sea, este mensaje en Twitter, Jesús, de un reportero de TV Notas, que hace dos años vivió una violencia de Horacio, Horacio gritándole en el foro, que tenía, o sea, hambriado, etcétera, y hoy anunciar él que está en esa revista, o sea, es que también cómo no criticarlo y cómo no cuestionar, cómo no preguntarnos de qué está pasando, porque pues al final de cuentas esto está rarísimo. Mari Ríos Cornejo nos manda 100 pesotes, dice, excelente inicio de semana, mis favoritos, Alex, producer Tomasito, y a la linda Lore, mira, hasta a la Lore le tocó. Gracias, Mari. Ay, sí, pues es que la conoce, cuando fuimos a Guadalajara, nos fuimos a comer. Ah, sí, es cierto. Fuimos ahí a la chata, ¿no? Se llama el restaurante, ahí fuimos a comer bien rico, está bien rico ese lugar, hay que volver, hay que volver. Quiero volver, quiero volver. Mira, Felipín Rubio dice, pero con las telenovelas, celas, ¿qué significa esa palabreja? Mi Felipín es nueva, ¿o cómo está la cosa actuales? ¿A quién le van a dar los premios? Bueno, pues, ¿a quién le daríamos premios? La mejor actriz de este momento, ¿quién sería, por ejemplo? Sí, ay, Jesús, o sea, por ejemplo, del año pasado, El Amor Invencible es una de las novelas que merece el premio. Claro, Angelique Boyer, mejor actriz, que lo hubiera ganado si hubiera existido, Marlene Favela también este año. Como villana. Tú no, Fernando Colunga. No, tú no. Mejores efectos especiales, tú no, El Maleficio. Pero sí hay, sí hay, cómo no. Sí hay, si le buscamos, sí hay. El Demasiado, otra vez, amigues, ya ni cómo defender a Gustavo Adolfo, prácticamente le la...